He vivido muchas emociones como representante de México y como persona que se supera día con día. Y por eso este año voy a seguir perfeccionando mi inglés en Harmon Hall, porque ahí aprendí inglés pero en serio. Ven a Harmon Hall, hay más de 40 centros en el país.